Hay un dato muy importante, un dato social económico, en el que trabaja Artemio López hace años, y en el que ahora se metió Alfredo Serrano Mancilla, que es la brecha de pobreza. ¿Qué es eso? Bueno, los que están cerca de la línea de pobreza, abajo, decís, bueno, cuánto estás abajo de la línea de pobreza, y también los que están levemente arriba, y eso da un panorama más general. Serrano trabajó en los que están un poco arriba, los que ganan apenas un poco más. Un dato muy importante, porque viven casi tan mal como los pobres, y además están cerca de caer en la pobreza. Si uno toma la canasta de pobreza, y se fija cuánta gente hay en la banda entre los que ganan justo, justo, la canasta de pobreza, y los que ganan una canasta y media, se encuentra con que entre los pobres y los casi pobres está el 70% de la sociedad. Siete de cada diez argentinos son pobres o casi pobres. Recordemos además que la canasta de pobreza no incluye alquiler, es decir, que realmente, salvo una pequeña franja de la sociedad, la mayoría son pobres o están al borde de caer en la pobreza. Pensemos que lamentablemente lo que viene en los próximos meses no es mejor. Ya sabemos que el dato de agosto de consumo es peor, por lo tanto hay más pobres. Sabemos que la masa salarial sigue cayendo, porque cada vez hay más despidos. Sabemos que los jubilados cada vez cobran menos en términos reales porque esos 70.000 del bono están congelados. Gran trabajo de Serrano Mancilla, porque es una radiografía social imprescindible para dirigirse a la sociedad, para hacer política, para comunicar. ¿A quién le hablamos cuando hablamos? ¿En qué estado está el receptor? ¿Comió anoche quien me escucha? ¿Pasó frío? ¿O sin irnos hasta ese extremo? ¿Le pudo comprar un juguete a su pibe el día del niño? ¿Pañales a su bebé? ¿Cuánto hace que no se da un gustito? Me parece clave para el discurso político y para toda estrategia moderada que asoma en puerta. Los argentinos fueron arrasados por la pobreza. Es en ese escenario social que se da esta creciente guerra entre la derecha que hasta ahora logró tapar la novela de Alberto y Fabiola. Y ahora quedó a un lado esa novela, porque la derecha está en disputa entre ellos. Por un lado Milley y por el otro lado Villarroel, que no está sola, obviamente, sino impulsada por sectores económicos, corporativos y políticos incluso que la apoyan. La derecha se despliega y cubre todo el escenario. Unión por la Patria está a la defensiva. Anoche me decían que para apoyar al hijo, Unión por la Patria pide negociar también el Consejo de la Magistratura y el Procurador General. Se intenta crear una barrera institucional que salve de la cárcel al único bloque que hasta ahora no le votó nada al gobierno. No hago un juicio de valor con esto. Es lo que hay. También el acuerdo con Lustó para quedarse con la Comisión de Inteligencia busca resguardarse. Con la oposición a la defensiva la derecha se divide en dos y hoy funge de gobierno y de oposición. No hay resistencia al proceso de arrasamiento a los derechos del pueblo. No hay resistencia al proceso de arrasamiento a los derechos del pueblo. En este momento se está negociando la reforma laboral entre el secretario de trabajo puesto por Techim y el grupo de los seis y no hay un corte de calle ni una plaza llena. No hay resistencia al proceso de empobrecimiento de los trabajadores y enriquecimiento empresario al mismo tiempo. Por el contrario, hoy publica en el estape Mariano Martín que la CGT negoció con el gobierno el apoyo al hijo. Argentina no es un país pobre. Es un país injusto. Y en este momento, aún mientras estoy hablando con la explosión del negocio de hidrocarburos y la derecha ocupando todo el escenario político, se está convirtiendo en un país más rico y más injusto. Buenos días. Buenos días. Buenos días.